La gente está comentando, sigue, sigue La gente está haciendo preguntas, puede hacer su pregunta al técnico en computación Hago por Mateo, por Diego Lucas, llámame por cualquier cosa Entre medio del procesador y el disipador va una pasta Que sirve como... para mejorar la transferencia de color en fresco La cosa es que mi amigo aquí tenía la pasta para la cagada, tenía como 7000 años Y la verdad parecía leche de puerco, no sé, pegada así como asquerosa No me quiere imaginar leche de puerco, ya Bueno, imagínate leche de puerco, seca así, ya, así estaba la hueá No, de verdad, es horrible, horrible, horrible Sacamos la cuestión y claro, estaba muy pegada Y aparte de eso, pillamos vida en ese computador, hueá Era como un conejo disecado, hueá Bueno, tú soplabas ahí esa hueá, soplabas ahí la cuestión así como para sacar el polvo Y era sacar una mata así como algodón De verdad, si por ejemplo hubiesen vivido bichos dentro del computador, insectos Y hubiésemos soplado hubiese sido como la película Twister Hablando ahí los bichitos y todas las hueás Ya, pero la cosa es que está asqueroso Procedemos a limpiar y cambiamos la pasta que tenía yo Siempre ando listo para esas cosas Hay que tener pasta en la casa ¿Va el zapato ese o no? No, no, es una pasta especial que se llama pasta de conductividad térmica Que por lo general está hecha a base de cobre Y mientras sigues, sigues Jacqueline Beatriz dice Qué interesante La clase de informática es Hay que aprender Hay que aprender Porque de repente mucha gente tiene los PC buenos Y de repente no les andan Y es por cosas muy simples Y el otro día estuve conversando con un amigo Y me decía que la gente en esta época estaba usando los computadores Sobre todo de los notebooks En estas reuniones de Zoom Con toda esta hueita Entonces hay mucha demanda en el tema del reparado de los computadores Porque están ocupándolo mucho rato Y los notebooks están bien chos para eso No, y ojo Ojo que por lo general No sé Las señoras o los jóvenes que no cachan Llevan los computadores al servicio técnico Y por lo general el servicio técnico Ellos cachan de que es cambio de pasta térmica O limpiarlo O tienen mal puesta una RAM Y te cobran como que Y el DIC in days DIC in days Sí Entonces Tenemos un poquito de conocimiento Oye, saludo a Marco Antonio Dice saludos de Papá Oso Marco Antonio Saludos de Papá Oso Saludos a los que están conectándose a través de Facebook Live Bueno, estamos en esta transmisión el día de hoy a través de la web Que lo importante es que ustedes Los que están viendo por Facebook Live Nos vean en la web No nos vean por Facebook Live Nos vean en la web Ahí Esa es la idea Web A ver Sí Bueno, la web es Losdesvelados.cl Sí Porque dentro del cuadrito de abajo No sale sale en la página web Sale en nuestras redes sociales Pero no sale en la página web Es toda la razón Vamos a colocar entonces En el GC Se llama GC En el GC En el GC Ya ¿En qué estamos? ¿Qué tenemos por hoy día? Espérate Primero que todo Tenemos que saludar a los piseadores Oh, suerte Lo estaba viendo Adelante, queridos compañeros Ya, espérate Un segundo Y te deja colocar en el GC Primero que entra en la página Ahí está Perdón, ya la había hecho Bueno Ya Adelante, Ronald Ronald Paolo Su micrófono es todo suyo Adelante nomás Ah, no, espérate un poquito Es que espérate un poquito Que se me acaba de mover la cámara Donde estoy de invitado El día de hoy Entonces no me había percatado De que usted tiene una cámara solo Para poder decir la mención Tiene un Como si es un close-up Ah, ¿en serio? ¿Un primer plano? ¿Primer plano? ¿Para qué? ¿No oí la repetición de ayer? Sí, la vi La estaba viendo Bueno, y qué chucha No se ve cuenta La escuché La escuché Solamente la escuché No la vi La escuché Bueno Vamos con nuestro piseador Que nos acompaña el día de hoy Aquí en The Fuck Boys Música de auspiseador Por favor Música de auspiseador Sí Ya, música de auspiseador La misma Muy bien Porque aún estamos en tiempo De tener que portarnos bien Para que esos reencuentros Valgan la pena Seamos conscientes De nosotros Depende frenar el virus Cuídate Y cuida al resto Usa Lifestyle Es que maravilla Nos acompaña Lifestyle Un aplauso para Lifestyle muchachos Que hace posible este programa Nunca hay que olvidar eso Fue el primero que creyó en nosotros Claro Y estamos esperando hoy El mensaje de Paul No, pero mañana Digo que mañana Oye, ya cheque Aprovechando de que Estaba hablando de computación Un amigo El José Machuca Aprovecha de Publicitar su venta Está vendiendo Un pack 1.7 de 2.600 Más flaca Más 8 de RAM Y DDR3 de 1.600 Mira Así que ¿Qué andan buscando hoy, gente? El datito Claro, el datito de venta Bueno, y pasando el dato Perrines Perrines como juegan ahí Está bien ¿Quién es? ¿Aca? ¿Quién es Dustin? Daste un amigo de Osorno Que nos escucha siempre Es muy simpático el amigo Que sigan compartiendo ahí En redes sociales En el Facebook Si alguna vez Vamos a ser populares Por último En Facebook Por último Ya Vamos a nuestro siguiente Piseador que nos acompaña Por favor, Ronald Yo, eh Famicom Ya, güey Oye, ayer les dejé La pregunta, cabros ¿Cuál es el mejor Videojuego de la vida? Pero, pero, pero Me entusias que Colocarle la máquina En pantalla Encima se saltó Un piseador Hay un orden En este programa Hay un orden Ya, vamos Con Famicomentos Ahí está No, yo te dije Que por lo menos Una semana Tengo que estudiarlo Tengo que estudiarlo Si no me llegan Eh 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 ¿Cómo sé? Degustaciones Me va a costar Me va a costar Ah, para soltar la lengua Sí Vamos por favor A solo al episodio Cabros ¿Cuál es el mejor Videojuego de la vida? Según ustedes Para mí Megaman El Megaman X El T2 No, amigo Videojuegos Videojuegos Ah Retros El T2 El T2 El T2 Yo digo Donkey Kong ¿Los T2 T2 Yo Megaman Me quedo con el Megaman Megaman X Sobre todo El Zelda Karina of Time Hermano Buen juego Buen juego Bueno, pero para qué pelear Si igual se puede tener Una buena colección De todos los mejores Videojuegos Y más aún Acá en Temuco Muchachos Acá en Temuco Sí Consigue los tuyos En Famicom Búscalos en Instagram Como Tiendas Y en Bajo Famicom Y bienvenidos Al punto de partida Maradio Oye, un aplauso No grabado por favor Un aplauso No grabado también Para Famicom Que bueno Más de alguna vez Nos van a retar Los vecinos Por tanto que aplaudimos Que en la casa Se van a preocupar Un día aquí en mi casa Porque aplauden tanto Y aplauden a pensar Y aplauden a rato Demasi Y también saludamos A Sebastián Montesino Que nos está escuchando Desde coñarito Coñarito No te puedo creer Oye, que me alejo La señal de aquí De la antena Que tenemos ahí conectada Qué bonito Cómo se amplifica Esto a través De las redes sociales Esta maravilla Del Facebook Y del compartido En grupos de Trueque El truco El truco De varios Estamos comiendo El dinero De compartir En grupos De compra y venta Ya Yo quiero saludar Por supuesto También Vamos a saludar Al episodio Que nos acompaña También Magunco La cerveza Magunco artesanal Porque cuando Descubre Una cerveza También parte De nuestra naturaleza El tostado Del café El dulzor Del chocolate La Magunco La clásica Golden Ale En el Magunco Shot Y descubre El Magunco Coquelu Cerveza increíble Cerveza artesanal Magunco Calidad sabor técnica De elaboración 6 grados de alcohol Incluso en una chena Además somos De la novena región Magunco Genial Genial Solo nos falta Degustación en vivo Se viene Se viene La próxima semana Tenemos una degustación En vivo Hasta que Arrajan Cagar la caja Es bien Yo no Soy cervecero Voy a probarla Solamente porque son ellos En realidad Debería hacerlo Por el hospiceador Debería hacerlo Porque cuando Llegó Bruja Salamanca Probaste el agua Al tiro Se robó Todos los premios Creo que todavía Debe uno Creo Ya empezaron Me va a empezar Igual que ayer Falta una botella Me dijeron Ahí viene Andy Ya ¿Qué tenemos por hoy día? Media hora Me pegué en la cabeza Saluda Saluda a mi tía Luz Meri Estaba viendo a mi tía La tía Luz Meri Hoy día es el día de los familiares Hoy día no El miércoles Marte familiar Marte familiar Marte familiar Que pare que trabajo en disco universitaria Y no había mi familia No había mi familia Oye ¿De qué vamos a hablar? Yo vi ¿Sabí lo que pasó? Yo vi un flyer nomás No entendí nada Lo que pasa es que el día de ayer Un gran amigo de nosotros El Felipe Nos puso un reto De hablar Sí que me la da la onda Sí, claro Sigamos el compañerismo El pimponeo El tú y tú El dinamita El indio del flaco Nos propuso tomar el tema Del análisis del humor En especial del de Viña del Mar Pero nosotros queremos generalizarnos Generalizarlo Para ver cómo ha sido la evolución del humor A lo largo de estos años Mira Un tema bien profundo Sí, sí, sí Tiene muchas aristas Que hay que tomar Así que yo creo que puede haber Mucha controversia Con este tipo de temas Y queremos que la gente También opine Claro Y de eso También pueden opinar Vía Twitter Vía Facebook Vía Instagram Creo No sé si estamos en Instagram En este momento No, ya no No, porque no está Carlos Ah, de verdad Falta Carlos Falta Instagram Pero siempre tenemos Como cuatro ahí Así que Sí, esto casi Cuando lo hace Carlos Hay como dos así Ya, pero no sean peladores No sean peladores No sean peladores Mira Machi y Roberto Saludos a Ronald Desde Bariloche Mira, te mando un saludo Saludos a la gente De Bariloche Saludos a Argentina Dame una barra Dame una R.I. Dame una L.O. Para que vean Para que vean Que estamos internacionales Estamos siendo escuchados Desde Argentina Nos ven Nos ven Nos ven Nos escuchan Nos ven y nos escuchan Qué emoción Saludos al Machi Saludos a mi amigo Saludos a mi amigo Oye, tenemos maestro Los ruedos de tambores Otraba ahí con las manos Allá Por favor Estábamos en esto entonces Que íbamos a retomar ¿Qué mal le voy a colocar En España? ¿Cómo que yo? ¿Ya lo dije? Lo presento entonces Hoy día Perdón Falta el vector Hoy día Hablamos Sobre El humor En el mundo ¿Así o no? Era la evolución No, en viña no En viña no Bueno, también Me fui demasiado amplio Sí, pero en fin Lo presento o no Si quieren No hay problema Podemos ocupar minutos Recordemos que hay que rellenar Hoy día Sí, porque no vino Carlos Sí, rellenemos Ya Vámonos Ok Vamos Hoy día Hablamos En este programa Ya están viendo Unas poquitas personas Pero están viendo Bañadores Un programa Donde analizamos La evolución Del humor En Chile Oye, pero Voy a hacer una pausa Porque me llegó un saludo Pero muy especial Muy especial Me llegó un saludo Desde México Cabros No Soy mi amigo De talla baja La asociación mundial De talla baja De personas talla baja De tamaño bajito Obviamente Me manda un saludo Desde México Así que saluda A la gente de México ¡Órale! 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 ¡Qué bacán! Que nos están escuchando Por todas partes ¡Órale! ¡Qué emoción! Así como despide González ¡Órale! ¡Pip, pip! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! Ya mira, yo para mañana Le voy a decir a todos mis amigos Que coloquen saludos Desde acá Desde Nicaragua Saludos desde Nicaragua Los míos son reales Los míos son reales Oye, pero hay que decir Aquí está la grande La gran frase Que dicen que ¿Cómo es la caga frase? Se me olvidó la caga frase Pero la cuestión es que Es que De todos lados Menos de Temuco No, de hecho acá Somos de Temuco Hay alguien de Temuco Hay alguien de Temuco Por favor que ponga Una T por último Una T de Temuco ¡Halo! ¡Halo! ¡Vecino! No sé que no puedo leer los comentarios Ni mamá me comenta ¿Temuco? ¿Está comentando? No, no comenta No comenta Bueno, en fin Oye, retomemos el tema Ah, no Antes de eso Queremos decir Que tenemos Twitter Digámoslo de nuevo Porque es bueno Si la gente lo sepa También puede comentar por ahí Es bueno aprovechar El público que estamos viendo Este programa Aprovechemoslo al máximo Mira, está comentando La Rosemary Es mi primita linda Allá de Bucón Qué bueno que está viendo el programa Muchas gracias Por estar acá No sé si lo compartimos No sé si compartimos El grupo El link de un grupo De Whatsapp De la familia No sé ¿Dónde compartieron la web? Ya, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Sabes que estamos tan enredados? Tírate el número de Whatsapp Por favor Ya, espérate Espérate Que te están dando Para ver los comentarios No puedo Comunícate al Whatsapp Más 569 4 2 19 96 0 1 Para mañana prometo Una cuña del Twitter también Ya, por favor La tengo La tengo Pero no la he editado Pero para que nos sigan Es desvelados Con un 2 Radio CL El Twitter La pregunta es Si alguien tiene Twitter Si, ¿alguien tiene ese web? No, 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 no Se ocupa poco Claro Idealmente que ojalá tengan Ojalá tengan Si no tienen El Whatsapp Un bot se me pegó a la página Ya comencemos el programa Ya se levantaba Mucha vuelta Sí Mucha vuelta Es que yo tengo Tengo otra pregunta más ¿Puedo hacer una pregunta antes Antes de partir? Sí Por favor Tengo una duda existencial Lo que pasa es que Estos días en redes sociales Hablando que justamente Estamos hablando de redes sociales De humor Estuvimos Ustedes en el interno Estaban hablando sobre el TikTok Yo lo escuché hablando del TikTok Que son parte de humoradas De humoradas Son parte de las humoradas De las redes sociales Y parte del tema también Que vamos a ver el día Pero hay un tema en especial Que me llamó la atención Que es el Como que todo el mundo Está subiendo fotos En Instagram O videos Sobre el día del influencer ¿Qué mierda es eso? No entiendo todavía Soy muy viejo No entiendo Es como una manta Yo he visto que le está Esa cuestión Pero lo suben todos los días Entonces ¿Qué día es? Claro Eso es lo que no entiendo Porque todos los días Están subiendo Hoy es el día del influencer Yo se lo explico Yo se lo explico Por favor Yo se lo explico Por favor El día del influencer Es como un desafío Así que Yo no sé Por ejemplo A mí me desafiaron Hago mi día influencer Y el truco mío Es bien malo El día del influencer Porque lo tomaron Mal en sentido El concepto Porque al final Responder las preguntas De la cajita Que te hace la gente Pero no muestras Tu día cotidiano ¿Qué hacen? No sé Hoy día me levanté Hago ejercicio No sé La gente al final Empieza a responder Las preguntas Que uno le hace En la caja de preguntas Pero espérate Un momento ¿Uno tiene que simular Ser influencer? ¿O tiene que ser influencer Para ser parte Una simulación De influencer Ah Como que dice Ya hoy día Voy a ser influencer Por un día Es como el día El día El trabajador Y no sé Algo así Como cambio de profesiones Cambio de profesión Tenés que fingir Que estoy trabajando Claro Es que en Estados Unidos Hace eso Como que se cambia Por un día Se cambian las profesiones Soy muy yanquillo Tienen plata ¿Cómo va a ser güeyes? Claro Las niñas Tienen muchas güeyes Para ser día Pero no van a tener TikTok Pero entonces Le dicen Te desafío A que tú seas influencer Para un día Y aunque tengáis Doscientos ¿Qué? Sí, veré No más Sí Yo no tenía que responder Las preguntas de la gente Y todo eso Yo veo la historia A mí me entretienen Yo lo paso bien Y eso es como Las mismas preguntas Muestra tu club Y yo siempre No sé La gente hace como Muchas cosas en el día Y yo me sentí mal Dije El día que me desafíen ¿Qué mierda me he hecho? Es decir La parte productiva De mi día Comienza a las Noye y media Cuando empezamos ya A armar el programa ¿No? Claro La gente se ilusionó Que era a las noye y media De la mañana Pero no A las noye y media De la noche ¿Pero no te has nominado Ronald el día El influencer? Sí Me has nominado Dos veces Pero Mira Yo digo Qué muestro Así que Ojalá que Se repita Y ahí Lo voy a hacer Para desafiar Al equipo De Desvelado Radio Ya pero entonces Invitamos a que la gente Que está viendo Si alguien tiene Instagram Otra vez vamos a reventar A la gente que está viendo Esta wea Vamos a hacer que haga todo Y yo creo que la gente Pues eso no nos ve en la noche Porque se estresa tanto Tantas cosas que pedimos que haga De todas las weas que pedimos No hacen nada Todo caso Los ojos de mierda Los queremos mucho Muchas gracias Que la gente entienda Que por eso Esto se llama fuckboys Y por eso se habla así Esto es peor que las si somos Le decimos el toque Y imagínense los jueves Después de las weas Puedo decirle Que se nos ocurra Así que Apréntense a escuchar Estupidez Después de las 22 horas En este programa Es todo permitido Así que Adáptense nomás Y que venga Que venga Marzucenberg Que me la sube Que me la sube Ya Eso es lo que Y el tema central De nuevo nos pongo La cuesta Hoy Por sacarte un saludo Para el Gustavo Ruiz Que nos estaba Pogiendo el centro ahí Viendo el programa Un saludo para el Lucas Neira Un saludo también Para Alberto Alexis Navarrete Vamos a hacer una sesión De saludo Mejor Sí No tengo un espacio Un saludo Ya que por primera vez Yo creo que Voy a empezar No es por ser egocéntrico Voy a empezar a salir Más seguido con ustedes La verdad es que sí Le está saliendo bien Con mi imagen en pantalla Dijiste eso Y empezamos a bajar De hecho sí De 20 hasta 1 ya Alguien se hizo ese fue Ah el hueón egocéntrico Dijo El hueón se creyó El cuento Me largo Bajamos de nuevo El sándu cambió El cambió Y no es humilde No es el mismo De la mañana Antes de las pibes No es el mismo Que hace huevos revueltos En la mañana Sí En el mismo Ya vamos al tema Por favor Enfoquémonos en esta hueva Por favor No puedo creer Que llevamos 40 minutos Sin decir Yo quiero empezar Hablando sobre Lo que fue El humor En Viña 2020 Si más no lo recuerdan El humor En Viña 2020 Fueron Este verano Este verano Ruminot Grammer El Flaco La Contador Beloni Y Fusion Humor Todo lo correcto Amigo Todo lo correcto ¿Cierto? Quiero saber La opinión de ustedes Respecto a esos comediantes De cada uno Si es que se puede Si es que los vieron también Porque mucha gente Esta canción Tendrá copyright De la que estamos tocando de fondo Tendrá copyright Del Viña o no? Lo hubiese puesto La de Olmoé Lo hubiese puesto La de Olmoé El festival de barrio La junta en la sede Vecinal El festival de Temuco El festival de Padre de las casas Vamos a la pregunta La pregunta es ¿Qué les pareció Y cómo han sido Los cambios Que ustedes perciben En el humor Que ha tenido Bueno en este caso Tomemos como Viña del Mar En este caso Viña del Mar Lo dije bien Del Mal Claro Este Viña del Mar Viña del Mar 2020 No puedo hablar Dios mío Entonces Recordando Los humoristas fueron Ruminor Kramer El Flaco Ruminor Ruminor Ese estuvo bueno Ruminor Kramer El Flaco La Javiera Contador Beloni Y Fusión Humor Y Fusión Humor Para ustedes ¿Quién fue el mejor Y por qué? Mira Para mí yo venido En personal Bueno ahí va a mostrar Parte de lo que Parció en Viña Para mí Ruminor Yo creo que Ruminor Fue uno de los que se lució A pesar que dicen Que abusó también Un poco del humor De lo que estaba pasando Es que este festival Era para eso Era para que los humoristas Que se dedican al stand up Que hacen este tipo de humor Como político Se luzcan Era un festival Para caro Era un festival Para todos estos muchachos Que hacen stand up En un área política En un área como Sarcástica Irónica ¿Cachai? Entonces Ruminor La tenía lista Y entró Se peinó Le costó al principio Porque tuvo unas Buenas partes de pifes Según me acuerdo Pero la supo arreglar Y la hizo completamente En el festival de Viña Y mantuvo esa esencia Del stand up En el humor de él ¿Cachai? De hecho Hubo ni uno Que no se apegara A lo que fue La controversia social Que estaba en ese momento De hecho Todos estaban así como Llegaban al punto En donde No tenían nada que decir O quedaban en blanco Y ya sacaban algo Político Y tiraban para arriba ¿Cachai? Porque en realidad Para que andar con cosas Es lo que la gente Quiere escuchar Todos quieren escuchar De que están No sé En contra de Hasta acá ¿Qué pasó? ¿Cachai? El populismo Como el claro Se tiran esa El joker Se lo tiran ahí Y claro Para arriba Todos Eh buena 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 Entonces Según yo Creo que estuvo fácil Para la mayoría De los humoristas Este año Bueno Estamos hablando también De Beloni Que se cagaba Que estaba con cosas Y fue Repentía Y como que no le compré Mucho el papel Ah no De más Es que no es lo que Estábamos acostumbrados A verlo No era el humor Que estábamos acostumbrados A escucharle Pero Trató Trató Por lo menos Trató hacer algo diferente Los otros Los otros Los otros Venían haciendo Un humor Ya Que estamos acostumbrados Escuchando Claramente Claramente Tenemos algunos comentarios En Facebook Para ir revisando Para ir revisando Para que no se Para que la gente No se vaya Porque Cuando no los leemos Se van Ellos son como El monstruo Ya Dale nomás Aquí dice Omar dice El mejor Es la evolución De humor De Felipe Avello Que también Me parece muy bien Es un adelantado Al tiempo Están matando Un hueón Dice Sí Están viendo Que sacas Sandu dice Sandu cambió Con el 10% Es verdad Ya me depositaron Me siento millonario Me siento un Bill Gates Un Elon Musk Al mono Hacía de comprar Un computador Y había que era igual Y había que era peor Rose dice Saludos Mándeme saludos Saludos a Ronaldinho Y invitamos a la gente Que comente Por supuesto Cuál es su humorista Favorito Y cuál cree usted Que es el humorista Que destaca En este 2020 O que podría Hacar la cagana En el 2020 Yo concuerdo Con Omar Benjamín El Felipe Avello Siempre ha sido Un hueón Que la ha tenido Muy clara Y Sí Estuvo muy adelantado En su tiempo Incluso Desde mucho antes Porque cuando ¿Te acordáis que una vez Sacó un programa Que era Hacer famoso A una persona Y escogió un chancho O un pato No me acuerdo qué hueá Y lo llevó Para todos lados Salía en el noticiero Y lo mostraba así Es que si pensamos De Felipe Avello Desde el inicio Hay un video Que fue muy polémico Que le intentaron Como funar a Felipe Avello Por ese video No sé si se acuerdan Cuando hacía notas Para ese Ese cupé Me acuerdo Estaba hablando De Felipe Avello Del año 2008 Creo Y se agarraba eso Con la señora De los que están casados Ahí mismo Tocaba la puerta Y decía ¿Me puedo agarrar eso Con su señora? Mira no sé Voy a tratar de buscarlo Mientras ustedes opinan Voy a buscarlo Es una genialidad Porque imagínate eso Venderlo a la tele Es morbo puro Entonces debería vender A toneladas Esa cuestión Y quizás fue No en la mejor época Para tirar esas tallas Pero Esa hueá A día de hoy Igual diría bien Por eso el loco Estaba muy adelantado Es lo que vino Yo al menos Es un capo Es un capo Sabe muy bien ¿Cómo se puede decir? Captar Al público Porque si ven Su show en vivo Igual Toca con público De una clase social Muy alta Y otra clase social Media, baja Entonces Maneja muy bien Ambos públicos Ahora hay una cosa importante Hay una cosa importante Con lo que dice Ronald Que es eso El manejo del público Pero hay público Que gusta mucho Del humor de Felipe Avello Que yo siento Que es de la generación Como la de nosotros Como a los veintitantes Los veintitantos Los treinta y siete Y hay un quiebre después Que como que echa de menos Como que favoreció mucho El humor de Belloni Que es un humor antiguo El humor de No sé De Dinamita Show El humor de De este humor Como un poco más picaresco Que ahora obviamente Por la regeneración Es muy mal mirado Entonces Hay un quiebre ahí Como dicen Los de la periodista ¿Cuál es el límite Del humor? Según yo Va a depender Porque va a depender Como desenvolver Tu personaje Por ejemplo Felipe Avello Viene creando Su personaje Hace mucho tiempo Entonces ya viene Acostumbrando a la gente A que el loco Te tira la talla fuerte ¿Cachai? Que te hable del poto La pichula Toda la hueá ¿Cachai? Entonces Sí, pero no cae El morbo Que cae Chocopete Mira, por ejemplo Veamos este video De Felipe Avello Que está en pantalla A las Quiñones La madre viuda Y la hija La pequeña Olguita Un pajarito me contó Que te encanta la televisión Año 2007 Me gusta mucho La gente que aparece En televisión Es tu única compañía Sí Vivo mirándolo a ellos Soñando con ellos Y nosotros En un esfuerzo de producción Vamos a traer A una persona Que trabaja en televisión Para que esté contigo ¿Te daría alegría En tu carazoncito? Sí ¿Y la mamá ¿Te utilizaría? Sí Para darle felicidad ¿Cómo tú? Serían personajes Probable Probable ¿No es cierto? Así puede que sea Aquí viene Vas a conocer a alguien Que trabaja en televisión ¡A mí! ¡Me vas a conocer! ¡Amija! ¡Me grita! Vas a conocerme ¿Sabes qué pienso? ¿Qué siento? Porque aquí comienza Un día ¡Conmigo! Le veo con la cámara Le veo con la cabeza A eso nos referíamos Creo que este tipo Es un adelantado Al tiempo Mira esta nota Es del año 2007 ¡Me grita po weón! Sí po weón Pero... Sí es que... Yo creo que... Que sea de este año Es mejor Porque ahora es reconocido ¿Cachai? Porque yo cacho Que si hubiera hecho Esta weón ahora Quizás no hubiera tenido En esa pocha Es bacán weón Está demandado Lo hace ahora Lo demandan No y el Twitter Te hace bolsa Hay una cosa instantánea Te hacen bolsa al tiro De más Claro Te hacen bolsa al tiro No compran po weón Pero este Este es el humor De Felipe Avello Que... Que hacía Aquí está la del beso Que decía adelante Mira Y justamente Eran para notas Para ese cupé Salen Sí, ¿quién puede? Está medio mal el video Sí Besos en televisión ¿Qué opinas de los besos Que aparecen a la gente Con abuelita po weón Lo más horrendo Lo más inmoral Más sucio Lo hallo feo eso Porque... Yo no voy a ir a dar el beso Esta pura gente adulta ¿Me daría un besito a mí? Mira, mira ¿Qué hago? ¿Me daría un besito? Como un nieto Sí, a la frente En la mejilla A mí me daría un besito No ¿Me daría un besito a mí? No, en la cara no ¿Quiere pedir a usted Que me diera un beso? ¿Me lo daría? No No, no No, no Es lo besito Es lo besito Es lo besito Muy grande ¿Y te pueden venir a morir? Un beso en la boca Yo solo quiero un besito Igual, mira Si te di cuenta Si te di cuenta Ahí entra Entra ya el tema Como del acoso ¿Cachai? Entonces ¿Cuál es tu nombre? Evelyn Evelyn, dame un beso ¿Te me daría un besito a mí? ¿A ti? ¡Gachame un weón! La comida A la negrita esa Y después lo estaba viendo un borracho No sé si vieron ese estándar Bueno, era un estándar muy explícito Que cuenta del acto sexual que tuvo con una mina Y que lo estaba viendo un vagabundo Y la mina le decía Mientras lo estaban haciendo Que era tan rico lo que le hacía Que era más rico que comerse un pan con chancho ¿Cachai? Y después llega el vagabundo y le dice Señor, me lo mete Es que yo no comí hace rato ¿Cachai? Me voy a decir el stand-up Claro, pero igual ha tenido como un quiebre Ahora el humor de Felipe Bello Es totalmente diferente O sea, sigue siendo como medio irónico Como medio pasado para la punta Pero tiene un límite, ¿Cachai? Tiene un límite Pero yo creo que es uno de los que podría seguir triunfando Yo creo que aquí entra Rotima también Con otro tipo de humor Que es el humor de Kramer, por ejemplo El humor de Kramer es un humor que Que mucho incluso yo veo en redes sociales Porque tú sabes que Twitter ahí es como el juez Termina siendo como el juez de toda la hueá Y es súper categórico en decir que Kramer está aburriendo Está aburriendo Yo opino que Kramer Es un hueón Más talentoso que la mierda, Juan Pero El hueón está cayendo en ser tan Family friendly, como se dice O tan amigable Con todos los medios Que está llegando a ser un poco fome En su rutina Pero lo que sí No te voy a negar Que el loco es súper seco Es lo que hace No, lo que hace es Es único Grande Estuvo en el programa de Don Francisco En Estados Unidos, Juan Haciendo un programa ya O sea, estamos hablando de secciones Dentro de Estados Unidos Y imitó a la doctora Polo Bueno, es seco Cachai, imita a alguien Que tiene otro acento A eso voy a decir Igual es grande lo que hace Claro Ahora dentro de Kramer Igual está dentro de los tantos Grandes de Latinoamérica Está dentro de los Ya dentro de un ranking Porque hay igual Hay muy buenos Exponentes de En este caso Imitadores Pero que se dedican a hacer Humor de O imitaciones de América Latina Cachai Y Kramer está recién como saltando Incluso con el programa de Don Francisco Hizo eso Imitó a The Yankee Me acuerdo Imitó a otros personajes más En el programa de Don Francisco Y le salieron Pero notables Pero hasta donde llega El humor de Kramer Que podría hacer Que ahora está siendo Como acompañado Como de audiovisual Sí Pero lo que pasa con él Es que no sobrepasa El límite de llegar a No sé A decir La pechula Cachai Claro Hasta ahí no más llega Cachai No te habla algo más Más cuático O a llegar a decir Un garabato Como no sé El weón El culiao Pero el chileno El chileno Echa de menos Esa weón Pero si lo que Hoy en día Busca la sociedad Chilena actual Es eso De que se deje usar El garabato Y tanto amor Entonces va En una buena línea Es que yo no entiendo Están doble estándar Sí Están doble estándar Porque a ver ¿Para qué tomo con cosas? Si uno dice weón Y le dice chistoso Es chistoso Pero no quiere decir Que sea un maleducado No Si de hecho Hay muchas formas De decir Todas las garabatos De la habla hispana Chilena Pero sin ser Irrespetuoso Ordinario Claro Se pueden decir De muchas maneras A lo que él Alude es no hacerlo Simplemente Por el hecho de No sé Que dirán O quedar bien En las plataformas ¿Será que Cramer Está posicionado Por un humor Más adulto? Sí Yo creo que ya Está en ese tipo De humor Más centrado Más adulto Porque sabéis que Bueno Dejando un poco De lado a Cramer Porque entendemos Que este programa Dura una hora Y tenemos Tanto humorista Que analizar Y tantos tipos De humor Está también El humor De Jorge Ali Que yo lo considero Capísimo Un capo El primer Uno del argentino Que era un foco El argentino culiao Claro El loco Lo único Que no me gusta Es que grita A mí A todos les da risa Esa weá A mí no Mira yo he tenido La oportunidad De ir a tres shows De Jorge Ali En vivo Y lo último Los primeros shows Sí gritaba mucho Pero sabéis lo bueno Que tiene este show De Jorge Ali Es que él juega mucho Con la visual Es como que el weón Estuviera automáticamente Funcionando con todo Y obviamente Hay un equipo De producción Detrás Que incluso Pasó una curiosidad Una vez Estaba en el casino Viendo el show Del Jorge Ali Y uno se equivocó Uno se equivocó Que tenía que pasar Una micro por atrás Por ejemplo Porque pasan weaitas De repente Y la micro se atascó No avanzó la micro No avanzó Se atoró weón Y salieron como dos Weón a mover la micro Porque no avanzó Entonces En una de esas No sé si pareció Como tallo o no Porque Jorge Ali Es muy impredecible Pero se escuchó Oye pues weón Mueve la weá Dijo Y como que lo retó Pero se alejó El micrófono ¿Cachai? Como que se escuchó Que el micrófono Lo corrió Pero no lo corrió Lo suficiente Se escuchó Ay te voy a cagar La risa Y yo cacho Que esa weá Fue adrede O sea Hizo el gesto quizá Y la tiró igual No, no Pero no estaba en el escenario Estaba detrás ¿Cachai? Estaba en el Como que fue El mismo fue A tratar de ayudar A mover la weá Porque el humor No avanzaba Y ya quedó estancado La rutina no ha avanzado ¿Cachai? Y como ese humor Es tan técnico ¿Cachai? Es como tan Luminación Pa, 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 pa Entonces tiene que quedarse Enojado No sé Jorge Alice Es como el sándu Así cuadradito Para todos los chopos Claro, claro No sé si Un gran ejemplo Pero No, el loco No voy a negar Igual el loco Es sequísimo La actuación Que tuvo en Viña Igual fue la raja No tengo nada Que decir Lo único que No me gusta Porque no lo entiendo No le pillo El sentido De decir un chiste Es como la marca Es como el sello Como cuando los Dinamita Show Decían Bien ¿Cachai? Claro Pero no sé Es una guaya Que para mí No le he sentido Igual ¿Sabes la otra hueá? El ¿Cómo se llama este loco? El Ruminot ¿Cachao cuando hace Eso de sketch Y que se pone a gritar? Sí, también Yo lo encuentro Un poco molesto El loco Sequísimo igual Pero Se pone a gritar Y es como Sí, Juan Pero es que ya Es como algo Más personal De ustedes Sí, la gente Que nos viene Conociendo De capítulos anteriores Ustedes Bastante Sí, pero Sí, pero Hay escuchado Gritar al Ruminot Su genio Se lo digo en su cara Su genio Claro, pero espérate Es que está Está el decibel Entre el grito De Jorge Alís El grito de Ruminot Y el grito Y el grito Y el grito Y el grito del bombo Fica Hice otro buen grito No, no, no Es que el bombo Fica Sabe gritar Y cuándo hacerlo Pero hay Cachao esas rutinas Que hace el Ruminot Que de repente No sé Se pone a gritar Como enfermo Así como No sé No sé Es como Es distinto Porque el bombo Fica Por ejemplo Grita Para darle Énfasis A las partes claves De sus chistes ¿Cachai? Claro En cambio No sé Como que Sus rutinas son raras Y aparte Su tono de voz Es como No sé Como un pendejo Que esté gritando En la reja Me dan ganas A pegarle Bueno Ahí está el cambio De chaqueta En el aire Que al principio Lo aplaudí Ruminot Ahora lo critica No es que A mí no me gusta Que grite Seguro que está pasando Pancho En la crisis De los 30 El ruido fuerte Los de Sibela Ya no son como antes Ya no aguanta El sonido De la discoteca De la música No sé Cómo la hace Te voy Como de la disco Me irrita la wea De hecho Pancho Ya está pasando Al sector Que le gustan Los bares De ir a aceptar Aceptarse Compartir La música Ya Yo siempre fui De eso En tu caso De hecho Yo iba a la disco Solamente porque Conocí a alguien Ahí Un loco Que parece que Hacía la CEO Un loquito Un loquito Un amigo Y ese wea sí que grita Y ese wea sí que grita Y ese wea sí que grita Y ahí nadie Leca Está todo el rato Gritando la disco Bien Trae una piscona De regalo El wea Que grite Nomás Claro Grita Nomás Ya pero Quiero proponer Otro caso más Que aquí Bueno En gusto personal Pero Uno de los primeros lugares Edu Garó Edu Garó Un sequísimo weón En todo su rango de humor A veces se pasa Sí a veces se pasa Pero Partió con un humor Negro Oscuro Como una especie Así como De Murdoch Y después Se adaptó Hizo una gira También Que fue muy buena Y tuvo un humor Bien parejito Triunfó en el Mue Le fue como La calle en Pantemuco Pero ayer le explicábamos Que era por un tema Sonido de ambiente Que la gente pifiaba Le fue bien en Viña Y así po Y un montón de giras Más Con caro Se dice que Es un show En vivo Que está Realizando a través De Esta plataforma Donde uno puede Comprar entradas ¿Cómo se llama? Sí, sí La ha ido súper bien También po La ha ido súper bien Y es un show Muy bueno Recomendado Creo que vale Como dos lucas La entrada Yo no le he comprado Yo he leído Solamente comentarios Y han sido Bastante positivos No le he comprado Invitemos a la gente Que nos comenten En Facebook Otra vez Bueno, el Whatsapp Nos lo tenemos abierto Porque se apropió el celular Pero tenemos el Facebook Abierto para que nos vayan Comentando en el live ¿Qué humorista les gusta? ¿Qué humorista les llama la atención? ¿O para ustedes ¿Cuál es el número uno De los humoristas En nuestro país? Y ahí vamos a ir cachando La tendencia de la gente Así que invitamos a que comenten Desde ahora ya De hecho yo cachaba Que el ¿Cómo se llama este? El Caroe Cuando salió de Este loco Emergió con Coliseo Romano Si no me equivoco ¿No? Sí Sí, parece que sí Salió de ahí Y después Lo pescó Alfombra Roja Prime Y ahí en Alfombra Roja Prime El loco sacaba Stand-up Como semanales Y ahí le da la raja Todas las cuales Subió a YouTube Y el loco le fue la raja Hubo también Un avance De Edo Caroe Cuando estuvo también En el programa De Dordo Fuentes Mentiras Verdaderas Cuando tenían esos viernes De humor Los viernes sin censura Ahí también agarró Caroe Varios viernes Nacieron varios Podría decirse Como Don Carter Mordor Que ahí se hicieron Reconocidos más todavía El mismo profesor Rosa Que hizo un quiebre Totalmente a su personaje Mentiras Verdaderas Porque ese programa Le daba la libertad Total Y realmente era Total la libertad Que tenían Para contar sus chistes Pero es que estaba bien Sí, estaba bien Ahora no sé Quizás por eso No continuó Ese viernes No sé en realidad Si todavía siguen los viernes Sin censura No me miraban La red No se parece que están Todavía Y le sigue yendo bien Es que cambiaron El animador Cambiaron todo Ahora ya no es lo mismo No, pero hasta Dordo Fuentes Volvió hace tiempo Ya Cuando estuvo Franzini Franzani Pero no Franzini Esa es la Franzini Marela de Che Bahía Frantú Franzani Como que le cuesta Como que le cuesta Agarrar el viernes Sin censura Cuando estuvo también Este otro cabrón El chascón El Jean-Philippe Cretón También estuvo Jean-Philippe A mí me gustó Bastante Cuando estuvo Pero con este La Franzini ¿Cómo se llama? No Franzani 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 Y Eduardo Fuentes Lo podía despeinar Y el guan te apaña Con la risa Entonces Le hacía también El toque Era como el remate Que el chiste Si el chiste era muy malo Era como el Kike Barandé Que se ría De la guan Más fome para el rey Tiempo Marco Antonio Dice que El guadón Salinas Borracho En la fiesta de la cerveza Tienen ese video ¿No? A ver Vamos a buscarlo Oye acá Mirta Veloso Dice Para mí El mejor humorista Es Bombo Fica Así que saludo a la Mirta Por su opinión Igual le agradecemos Yo igual Concuerdo con ella Pero Bombo Fica Es bueno Pero en su área En la área De ser Ese tipo de De chistes Porque el loco Como que va haciendo Un stand-up comedy Y lo va mezclando Como con chistes armados Eso es lo que entiendo Yo de la rutina Que él hace ¿O no? No sé cómo la ven ustedes ¿Cuál? Yo encuentro que Es muy distinta La de los otros La de Bombo Fica Ah sí Porque Bombo Fica Es como que Él tiene otro formato Es como un formato Aparte El malo que hizo La última vez Que fue a Viña Es que Bombo Fica Mantiene ese Humor Convencional Pero llevándola A la realidad Ahora ¿Cachai? Con la política Con la situación Actual Ya no recurren Como a A la típica Como el Dino Gordillo Así como Vieja 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 ¿Cachai? Mientras que El Bombo Fica Crea historias Sigue en la misma línea De los otros La historia Pero adaptada A la realidad ¿Cachai? Entonces Eso lo hace El pionero El pionero en eso Es Coco Legrán Claro Pero Coco Legrán También tuvo No sé Como líder En la actualidad Coco Legrán Tanto marcaba En la tendencia Política Que Coco Legrán No sé si Incluso no sabemos ¿Qué pasó con Coco Legrán? Podríamos decirle al Tomás Que chamarro que lo entreviste No sé Yo me acuerdo que Coco Legrán Tenía una frase que era Ya, ¿Quién hace la weá? Bolas tristes Bolas tristes Claro, bolas tristes Don Carter Don Carter a Viña Dicen por acá En el Facebook Live Sería una carta A Don Carter Al Festival de Viña Entendiendo el humor Que tiene Y que venga Padre de las Casas Le revisan El puro guión Nomás Y ya Le rompieron la cara El Canal 13 Con el TN Hablando de TN La crisis económica Que tiene TN Quiere No hacer El Festival de Ingenio Ah, sí Pues sí Se había rumoreado Que le iban a bajar Increíble De hecho ¿De qué nos hemos guardado? A ver Si TN está cagado ¿De qué nos quejaban nosotros? Oye Y de lo Y aquí nos vamos a meter En una cosa más Complicada Y el humor femenino ¿Sabes lo que pasa? Hany Dueña Natalia Valdebenito No Alison Mandel Hany Dueña Porque todos sabemos Cómo es Hany Dueña Pero Para que hagamos la lista Porque hicimos Hortos comparativos De mucho extremo de Warp Es que ¿Sabes lo que pasa Hoy en día? La única Que yo podría rescatar Fue La Javiera Contador Porque es la única Que no aborda el tema Uy Que las mujeres Las feministas Está bien Está bien Es un tema Que hay que tocar En su debido tiempo Pero Todas Las humoristas Haciendo lo mismo Es que igual Lo llevan en la realidad De lo que pasa No lo generalicemos Quizá en género Pero vamos a lo que pasa Siempre Que el humor del hombre En sus años También le dieron Como gaja a las minas Que la mina hace esto Que la mina aquí Que anda a barrer Entonces Aquí viene el otro lado Aquí viene el vuelco Del humor ¿Cachai? Del humor femenino Y llevarlo al otro costado A ver qué pasaría Si ahora era al revés Entonces Claramente Algunos le generó un estrés No sé O sea no Por lo menos a mí Me da lo mismo Es cosa De lo que tienes Que acudir ellas Porque También se dio El tema Como la época Para soltar eso Eran los tiempos Para tirar ese tipo de humor Tocar esos temas Que están Es que están hoy en día En cuestión ¿Cachai? Entonces Por lo que yo Caché La mayoría de humoristas Femeninas Estaban acudiendo a eso Y era como Lo mismo siempre ¿Cachai? Y al final Me hacían reír Las puras minas Bueno ¿Cómo? Me hacían reír Al final Casi las puras minas La mayoría de hombres Como que asiente Sí, tiene razón Pero más que eso No llegan ¿Cachai? Por ejemplo El humor de Javiera Contador Ella en el festival Habló de Cómo ser mamá Cómo es lidiar Con sus cabros chicos Y todas esas cosas Y de repente Son weas que Siendo hombre Igual compartís Porque también Tenés que hacerte cargo Los cabros chicos ¿Cachai? Claro También eres papá También eres parte de la familia También puedes vivir lo mismo Y habló un poco De lo que fue su vivencia En Cómo es ser ella En el tema De lo que es famosa ¿Cachai? Que haya Como que de repente La conocían De repente no Entonces como que No la pescaban mucho Y por ahí trató De enganchar Al público en general Pero si se hubiera ido Por el lado Solamente del feminismo No creo que le hubiera ido muy bien Igual le costó Sí, igual le costó Costó que Sacara vivo Honestamente Yo soy muy bueno Para la risa Considero que también El humor femenino Me agrada En cierta manera Pero costó Al principio Como que costó Agarrar un poquito Todo Quería ver a la Kina Larraín Por ejemplo Haciendo su humor Era como que Esa era como En la primera En realidad La Javiera Contador Lleva varios tiempos Haciendo stand-up Primero que todo Pero en sentido De un escenario Como tan grande Claramente Es la primera Es igual Para lo que dio Yo opino Que fue súper bien Podemos Podemos El director Echarle para atrás Y para atrás La cara del amigo Que está viendo Javiera Contador Te va a mover La cara del amigo Que justo Tiene un chiste Y parece que Como que no le gustó Vamos a ver Si le pudimos Chuntar el minuto No creo que le vaya a chuntar Pero vamos a intentarlo De alguna forma Pero ese fue El humor De Javiera Contador De a poquito Fue encrechendo Y logró Captivar a un público ¿Por qué sabes? Pero costó Ahí mira No caí Yo creo que la afectó Así como que Voy a estar hablando De un caso Que me ocurrió No me hace gracia No me hace gracia El perrín Ya te mira Pero que ha chato Todo atrás Muerto la risa La señora La amiga Aquí el amigo Y el amigo Cero Mal Es la típica Del walk Que le van a descontar El 10% Mal Claro Le van a descontar Y le duele Dueño de la FP Bueno pero Aquí tenemos entonces Diferentes tipos de humor Está también La cramer Entre comillas Chilena No me gusta Tildarla con nombres De hombres De hombres Las personas Todo lo contrario Pero es como La gran imitadora Que ¿Cómo se llama? Natalia Que imitaba siempre A la bachelet Ella es una de los humoristas Que imita ¿Cachai? La que imita también A la Miriam Hernández ¿O no? Y ella Natalia ¿Dueñas? No Natalia Vamos por la cara Natalia ¿Vale Benito? No Natalia Benito La otra chica Porque a todo esto Estuvo dentro De una tremenda polémica Hace un poco Bien Twitter Estuvo como Natalia Cuevas Estuvo Lleva años Años Ella dentro del humor Claro Estamos hablando De Natalia Cuevas Que también Eso lo suyo Muchos años Imitando a Bachelet Sobre todo Y fue la gran imitadora De esos tiempos Yo me acuerdo De ella En Venga Conmigo Si no me equivoco Por acá tenemos Algunos comentarios Dice Para mí en la actualidad El mejor Edo Caroy Comenta Jacqueline Beatriz Punto para Caroy Sí Se mantiene En la misma línea Que Juan de Caroy Entonces como que Ya agarró su Su vuelo Así que yo Igual concuerdo Es que en realidad Son los humoristas jóvenes Que están saliendo Hoy en día Entonces van a seguir Nacen con esa línea Y van a continuar Con esa línea A diferencia De los antiguos Que tienen que renovarse Para seguir en el rubro Mira por ejemplo Va a estar este muchacho El Claudio Que ya lo dijimos Incluso Dueñas Otra vez dueñas Claudio Claudio De Reyes Claudio De Reyes Va a estar el domingo En uno de los programas De la radio Conversando con el ¿Qué pasó con? Y ahí probablemente Tomás Me imagino que le hará consultar Finalmente que va a pasar con él Porque el que tiene que hacer Una transición Es como el gran chico pete Porque recordemos que Claudio Reyes Era el personaje De las cachorritas Entonces tiene que hacer Una reinvención Momento interesante Chaliba Dulac Chaliba Dulac Entonces Él empezó en el Happening De hecho mucho antes En otra cuestión No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Antes del Happening No me acuerdo Pero Pero sí Es un grande De los antiguos Claro Pero a eso voy Porque es uno Del humorista Que quizás Quedó ahí O quizás Tiene algo planeado No sé Yo miré el Instagram Por ejemplo Y mantiene todavía Su rutina Ahí con los chistecitos De De ¿Cómo se llama? Chaliba Dulac ¿Cachai? Entonces como que No sé si hay una proximidad De cambiarse De su humor Claro No creo que hay necesidad De cambiarlo Porque ese personaje Ya está actual Bien ¿Cómo está? Porque si no me equivoco ¿Siguen mentiras verdaderas o no? ¿Sabes que honestamente La televisión hace rato No veo No De hecho Usted no debería ver tele Y ver Es desvelado Es más Yo creo que Por eso estamos en vivo Hasta ahora Porque estaríamos viendo Mentiras verdaderas De hecho A veces yo quedo Como medio colgado Cuando hablan de ese programa Porque no recuerdo Pero ¿Sabes quién? Otro que también Estuvo en la polémica Y bueno Te puede llamar Bu Teníamos para largo Este programa De hablar de humorista No sé si se acuerdan Obviamente por el nombre Quizás sí o quizás no Daniel Alcaino El malo El malo por ejemplo ¿Se cueca ahora o no? Pero en la actual No pues No pues Daniel Alcaino Es el Estamos hablando del Lo confundí No pues Daniel Molina Daniel Alcaino Daniel Alcaino Este Este muchacho De Jerko Puchento Jerko Puchento ¿Sabes? Y ahí hay otro personaje También bien polémico Que lo trataron de sacar Pero con toda la tele El humor bien arriesgado Hablando de políticos Como es ¿Sabes? Y otro humor También muy Extremista Que a la gente La agradaba Ese es su fuerte Hacer reír En base a Mostrar la verdad Y ser carerraja Contar las cuestiones Tal como son ¿No? Pero podría triunfar Al Daniel Alcaido En Viña por ejemplo Yo en lo personal No creo Porque no No tiene su punto Fuerte Que es la farándula ¿Cachai? Estuvo en vértigo Estuvo en vértigo Toda su vida Claro porque En el fondo El humor de Daniel El humor de Daniel Caído Como siempre Estar disparando 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 Y como que Un poco predecible Entonces Hay otro humor Que quizás Puede generar Un poco de stand-up No sé Sí, puede evolucionar Ahí Lo que sí Me sorprende El humor Que claro Este Daniel Alcaido Es súper directo Para su humor Y la gente Hoy en día Busca eso Que seamos directos Pero A un punto Que al final Te jueguen contra Porque igual Se llevan Se sienten Sobrepasados A veces Por su humor Entonces No entiendo Cómo lo pueden Ser los humoristas Antiguos Que eran De esa línea La mayoría De veces Este loco Quizás saca Carcajadas De nerviosismo Porque el loco Era tan atrevido A encontrar cosas Que la gente Queda como Descolocada Ahora Hay una cosa importante Que es el programa Vértigo ¿Cachai? Estaba Martín Cárcamo Que era el que Tenía que contener Las situaciones Como cuando a ustedes Les tengo que agarrar De la mecha Vamos para cálmate Entonces Eso también genera humor Y aparte Estás en un set televisivo Que es guiado También por El público Hay un weón Que guía al público Como aplaudan Aplaudan Y lo otro La gente que va a verlo Sabe a que va Sabe a que va Y hubo una risa Asegurada ¿Cachai? Sí Claro Bueno pero Hablando de Comediantes nuevos O emergentes O jóvenes en realidad Porque estos no son Muy emergentes En Viña también Estuvieron Fusion Humor ¿Qué les parecen ellos? Bueno cambiaron de Cambiaron de Uno Y de amigo Cambiaron uno El gordito En Viña Apareció uno nuevo Pero parece que no lo han cambiado Porque sí Que yo lo he visto De vuelta con ellos Pero no estoy seguro Fusion Humor El Cebolla Con el bodoque Lo había confundido Con una dupla Dinamita No es Dinamita Show No por nada Pero no Con una dupla Que igual estuvo en Viña Hace poco Y es como la copia mala De Dinamita Show No pues estamos hablando Del cebolla Estamos hablando De bodoque Estamos hablando De león Y estamos hablando De rulo Ah sí A mí me gusta su humor Mucha gente Lo critica Y por el hecho De que cuentan Chistes básicos Así como Está yendo poto No sé Así como básico Chistes de volado Chistes de poto Chistes de Que el loco es huérfano Costosía Costosí En el festival es costo Sobre todo A Rulo El de Naranjo No No el de Naranjo Perdón ¿Cómo se llama este de Naranjo? Se me olvidó el nombrecito Así que le falta un coco Sí Como que a él le costó Como que trató de agarrarse Como de lo popular Y como que sudaba mucho Como literalmente Le tiritaba la pera O el coco Claro Pero el Cachihuahui ¿Cómo es la frase? El chachihuahui El rulo Chalihuahui Él fue Se robó todos los En este caso Los platos fuertes Y los fusionó El cebolla Ese es el cebolla El cebolla trae Su personaje hace rato De hecho tiene sus cuestiones Propias igual En Facebook Creo En Instagram Entonces eso es lo que le da bien Por sí solo ¿Cachai? Claro Y el huérfano también Que el otro muchachito Que siempre lo molesta Por no tener papas Pero es un humor Acabado Limitado Porque obviamente Van a dar En el círculo probablemente De mantenerse siempre lo mismo Del abandonado Del volado Del que lo contiene Y el que le falta un testículo ¿Cachai? Entonces ¿Cómo podrían reinventarse ellos? No sé Al que le falta un testículo Que se opere Claro Podría ser Un reencuentro con los papás Por ejemplo De parte del otro chico El Ok Uno Uno de ellos De los cuatro O sea El hermano Y recién supieron El cebolla también No sé Que esto En Tratando de reinventarse ¿Cachai? Que vea al señor Que vaya a la luz No sé Bueno Nosotros no somos Quien para estar dando consejos También No somos una eminencia Del humor Pero Y tampoco Y tampoco En la televisión Así que Si digan como quieran Si digan como quieran Bueno Un programa Bien Espontáneo Dinámico Hablamos de humor Hablamos de De otro tipo de cosas Pero llegamos al final Totalmente Totalmente La gente Que nos vio Nos escuchó Y que gracias A todas esas personas Que se conectaron Por Facebook Las ocho personas Que quedaron viendo Son cheras Igual de todas maneras Bueno Hay un grupo en Facebook Que tiene una cantidad De viewers Y el fanspage Que tiene otra cantidad De viewers ¿En serio? Por eso te decía Adelante Que pasé a apretar Como un video grupal Que son estas técnicas Nuevas Que tiene Facebook Ahora Entonces no sé No sé qué hice Algo hice Pero están comentando Allá Y están comentando acá Buena buena Mientras más gente Vea mejor Sí Bueno Invitamos a que visiten Nuestro sitio web Losdevelados.cl Que vean este programa En la web Si hacemos este programa Por Facebook Porque es un programa Promocional Es como Esta es como La muestra gratis De 30 días Del Netflix De hecho quizás mejor Esperemos que valga la pena Eso sí Vamos a cobrar después Si vas a cobrar Este programa O sigan En todas nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram Mira por ejemplo Por ejemplo acá en Facebook En el otro grupo ¿Cachai? Hay otro grupo Incluso te está transmitiendo Mira dice Claudia Celedón Dice saludos Marcela Cuña Buena cerveza Yelon Magunco Saludos por acá También Fusión Humor Acabado dice Oye ¿Dónde aparece eso? Por eso digo Hay un grupo Hay un video en directo En grupo Que no sé lo que dice Pero hay gente viendo ahí también Pero y eso está transmitiendo ¿Por dónde? Es como que Compartí la transmisión Y se crea como otro tipo de comentarios ¿Cachai? No entiendo el Facebook de repente Hay que estar atentos Saludamos entonces a la gente De ese grupo Sí Saludos a Guachita Valenzuela Dice Guachita G.C.B.B. Buena Dice Buena Cintia Jara Buena cabros Excelente Dice por acá Qué bueno que les gusta a la gente Lo que estamos haciendo Gracias ¿Qué hacemos? No echamos de menos a nadie Estamos todos bien Ya Despedimos este programa Mañana despedimos este programa Muchachos Agradecemos a nuestro Sospició Ronald Paul Tiene su ventana Como siempre Personal Para que salude A Sospició Muy bien Gracias Bueno Oye agradecido A todos los que nos vieron Pero igual Agradecemos Porque aún estamos A tiempo De tener que portarnos bien Para que esos reencuentros Valgan la pena Seamos conscientes De nosotros Depende frenar el virus Cuídate y cuida el resto Usa Lifestyle Gracias por acompañarnos También nuestros amigos De cerveza Magunco Oye tengo una C Con este computador Sé que igual me tiene calentito En la pieza el computador Pero el computador Está heladito Pero igual como que sale Como un airecito Bien rico Cuando destapamos Una cerveza También destapamos El sabor De la naturaleza El tostado Del café El dulzor Del chocolate En Magunco Kuru La clásica Golden Ale También que la puedan probar Magunco Shot Y descubre el Magunco Kelu Cerveza artesanal Magunco Calidad, sabor y técnica Elaboración De 4, 5, 5 y 6 grados De alcohol Además somos de la novena Magunco Y por último Para aquí Vamos a seguir peleando Por la pregunta De cuál es el mejor Videojuego de la vida Si se puede tener Una buena colección De todos los mejores Videojuegos Y más aún Acá en Temuco Consigue los tuyos En Famicom Búscanos en Instagram Como tiendas Y un bajo Famicom Y bienvenidos Al punto de partida Oye, son muy buenas figuritas Muy buenas figuritas Las que venden Venden juegos de mesa Venden hartas cosas Interesantes En Famicom Oye, yo compré La taza Bueno, sí La compré La taza Esa de la pokebola Mi sobrino Quedó contento Para el día del niño La adelanté El día del niño El día del niño El día del niño El día del niño Gente que lo celebró Este fin de semana En realidad Yo sabía En realidad yo sabía Que siempre El primer domingo De agosto El día del niño Sí, pues El primer domingo De agosto Sí, pues que en Instagram En Instagram A varias personas Le vi Oh, feliz día del niño Hijo Y le voy a dar el regalito A lo mejor A los papás Con el día De tutoría El día de préstamo El día del 10% Quizás fue ese mal El 10% Para ganarse el 10% Y no le quiten la retención Quizás Quizás le tocó Quizás a ese papá Le tocó el día El día del influencer Y le dije Oh, lo voy a celebrar Con mi verdad Ya Ya Sabemos gente No nos faltó Ni nos pusieron Si esto No, no Estamos listos Listo entonces Cuadra Muchas gracias A toda la gente Que estuvo En nuestra transmisión Muchas gracias Por venir a vernos Todos los días 22 horas Todos los días De lunes a jueves Mañana también Me voy a estar Oye, si es que pueden Propongan los temas Por tratar ¿Cachai? No tenemos pauta Vamos a dejar una cajita Vamos a dejar una cajita Mañana temprano Al tema que vamos a tocar Claro, porque los lunes Ya están establecidos Que los lunes Los lunes son de película Y los jueves son paranormal Pero falta el martes Y el miércoles ¿Cachai? Los martes estamos hablando Como random Yo quería los martes random Martes random Como hablar cualquier wea No más Sí, para que la gente Igual pueda opinar Así, abierto a todo el público Sí, puede ser Dejar el miércoles Que la gente escoja ¿O no? Es como lo mismo Sí, pero Hagamos una línea Porque se supone que Los miércoles Igual nosotros Los temas que analizamos Nosotros son No son temas políticos No nos metemos ahí Porque ya le dan todo el día Obviamente manejamos los temas Pero como que no le metemos ahí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se pueden ver Mentiras verdaderas? ¿Para qué se pueden ver A las 10 de la noche? Claro Lo mismo siempre Claro Temas que te desestresen Que te desconecten De lo habitual Un ratito, claro Un ratito Una hora Si te programas duran una hora Entonces hay una hora Hablando cualquier cosa No tenemos más aguante ¿Pero usted qué edad tiene? No le gustan ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo Yo tengo 26 26 A días de cumplir 27 27 Pancho De hecho el jueves Debería ser jueves de cumpleaños ¿Cuándo? El jueves Debería ser jueves de cumpleaños ¿Cuándo está el cumpleaños? ¿El otro jueves? Jueves Este jueves Este jueves Este jueves Este jueves Este jueves De los 25 Se río No sé Cosas del pasado ¿Qué sé yo? Es que este otro Siempre queda colgado Si siempre pasa lo mismo Pero si tiene 27 años El jueves tiene que saber No la sabe Y la mayoría de cosas Que debería saber Yo le pregunto Y no la sabe A ver Hagame una encuesta Que ustedes se meten En la física Y la física nunca me interesa No, no, no No, no Estamos hablando De cosas que debería Y cachar Vivencias Vivencias Por ejemplo ¿Qué es el caballito de bronce? Juego Un juego Perfecto Y lo que manejo yo Hay gente de la actualidad Que no sabe Los cabros chicos Daron ¿Qué es un caballito de bronce? De hecho Yo no lo jugaba Porque obviamente Por el peligro De accidentarme De mi espalda Y todo lo demás Mira Pregunta sobre 25 años ¿Qué es el Quake 2? Ya esa hueá No la cacho ¿Viste? Y ahí Estamos mal No se puede hacer Un problema ¿Qué es el Quake 2? Claro No califica De los 25 más arriba ¿Qué es el Quake? No, Pancho Una pregunta Pregunta Más de 25 ¿Una mía? Sí, una mía Para Ronald Una mía Para Ronald A ver ¿Qué puede ser? De juegos Puede ser No sé He jugado Metal Gear Sí Metal Gear También fue Metal Slug Me gusta bastante En el tiempo Califica 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 Pregunta 25 Para arriba ¿Sabes quién La oreja de Van Gogh? Sí Un grupo Que existió Pero se separaron Muy bien Muy bien La vocalista En este caso Abandonó la banda La banda Lo abandoné Y ya parece que Fue al revés Yo fui a Marzo La he ido a Marzo No cacho La verdad Nunca la escuché Vamos bien Si Lleva a 4 de 3 de 4 ¿Alguna otra pregunta? Sí Una pregunta No se me ocurra ¿Qué puede ser? Una cosa que hayas vivido tú Estoy en blanco amigo Así que ayúdeme Me dio el nerviosismo Me dio el nerviosismo ¿Sabes quién es tu pollillo? O sea No alcancé a verlo Pero si lo escuché Porque si tengo Tengo hermanos mayores Esta mirá Con esta te cago El pollillo salía a las 20 horas Y los niños se iban a acostar Con esta te cago ¿Viste alguna vez Tata Colores? No lo vi No lo vi Pero sé de quién hablan Una canción Muy bien Pero si usted Como calificando Entonces Vamos por una mañana Sobre los 25 Es como Es como un capítulo Mañana el capítulo Para personas mayores De 25 años Y el reto Todo para afuera Mañana el capítulo Boomer Claro Ya Quedémonos con eso Entonces Mañana el capítulo Boomer Capítulo de anciano Maravilloso O no era O no era pasado mañana No íbamos a hacer La cuestión random No pues si mañana es miércoles Ah ya Como sea Si mañana es miércoles Ya Despídense No más muchachos No Tiene este programa Podemos esperar a esta gente ¿Qué cosas Van a esperar las 12 conmigo? Podríamos pasar de largo Y esperarla No radio no No es malo Si se puede Mientras hablemos Mientras se hable No hay ni un problema De hecho Podríamos Podríamos llegar A un A un top de conexiones Mañana Si es que nos quedamos Hasta las 12 Claro Podríamos Toda la gente Que viene a decirle Feliz cumpleaños Este weón Mi querido compañero Que buena estrategia Como pueden conectarse Que buena dinámica Perdón No estrategia Dinámica Que buena dinámica Ya Dejemos eso Dejemos eso en la red Entonces Mañana Todos a saludar A las 12 de la noche Por su cumpleaños Número 27 Que está grande O sea No tan grande Pero está grande No sea así Es un humor Viste que es un humorilla fuerte Ya Nos vamos Que estén muy bien muchachos Nos vemos Cuídense Chao Nos dejamos hasta aquí Entonces este programa Hecho por supuesto Por estos panelistas Y lo invitamos mañana A las 22 horas Síganos en Twitter Síganos en Instagram Síganos en Tinder Síganos en En el Whatsapp En todos lados Lo importante es que En el Facebook Live Estaremos transmitiendo Más o menos seguido Ya que parece que está Funcionando la cosa Que tengan buen descanso Cuídense mucho Voy a colocar la publicidad Cierro que siempre se me pierde Publicidad aquí Mención Fact Boys Esta es No esta No de que Esta es Aquí está Chao Este programa Fue presentado por Lifestyle Cuídate tú Y cuidémonos todos Comparte Suma tus ideas Acá nosotros Escuchamos todo Revolucionando el internet En Desblados Radio Hey ¿Quieres emprender tu negocio Y aún no tienes tu publicidad? Somos QueBuenaIdea.cl Creamos contenido Para tu marca Hacemos crecer tu negocio A través de Publicidad creativa Directa Y original Desarrollamos estrategias De diseño gráfico Marketing digital Y publicidad audiovisual Mejora tu imagen Junto a nosotros Tenemos la campaña Perfecta para ti Actúa Y desde ya Síguenos en redes sociales Arroa QueBuenaIdea.cl ¿Por qué solo quedarte En redes sociales? ¿Por qué solo una publicación? ¿Por qué?